www.achiras.net.es, el portal de Girón. En la parroquia La Asunción, el 20 de enero de 1914, nació la señora Julia Elvira Cajamarca Machizaca. En su cumpleaños número 104, tres de sus hijas se reunieron con más familiares para celebrarlo. El motivo era por mi madre, que ajustaba 104 añitos, el gusto que le tenemos que todavía le debele a ella. Se reunieron y unas dos, unas tres hijas y unos nietos, cuando humildemente, pero siempre le hacemos todos los años. Nació y ha vivido siempre en La Asunción. Su vida la dedicó a quehaceres domésticos y otras actividades en casa. Ella era las cositas así domésticas, hacía pancito, tenía su pancito, ese era un negocio de ella, que ella vendía hasta cuando ella ya fue decaendo, decaendo y ya dejó de hacerle su pancito, sus cositas ya. Tempranamente se casó y de la misma forma tempranamente enviudó. Ella se había casado unos 14 años, casi creo, o 15 años, bueno ya, por ahí, huambrita se había hecho de hogar. Ella se había quedado ajustando 40 años justito, ella ajustando 40 y falleciéndome al final, papacito. La hija mayor tiene 83 años y la menor 60. Con su difunto esposo Agustín Pacha, procrearon ocho hijos, quienes a su vez incrementaron la descendencia a 42 nietos. Estos a su vez, 93 bisnietos y 35 tataranietos. Los daños van disminuyendo sus capacidades, sin embargo, no tiene enfermedades considerables. Oiga, bueno, sí, después de una gripe, así, bueno, después de que le afloje, así, pero de ahí no hubiera. Muy saludable. Sí, hasta la vez, así como, no es así como, no es así como, renegadita, nada. Ahora que ha empezado así, medio así la noche, levantarse, hay que cuidarle, se le cuida, así, pero no tampoco así. ¿Ella camina, se vale por sí sola? No, ya, ya uno hay que sacarle al baño, ya darle de comer, uno mismo. Ahorita ya no, ella ya no, mucho le rega la comidita, entonces ya uno hay que atenderle ya. Pero ella está consciente, todo. Bueno, ya no reconoce a los hijos y a los demás. O sea, solo con eso será que a mí me ve todos los días, me llame el nombre.